Te quiero dar amor Te quiero dar calor Te quiero dar mi honor Pero no, 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 no puedo Porque viste lo que hiciste Cuando rompiste este lugar De las personas que ahí estaba No hay ninguna que se olvide jamás de vos Te quiero dar un unión Te quiero dar un unión Te quiero dar pero no sé explicar Lo que te tengo para dar Porque ya viste lo que hiciste Cuando mentiste una vez más De las personas que ahí estaban No hay ninguna que te crea jamás A vos Me das la vuelta al mundo En solo dos segundos Atormentado mentalmente estoy Pasar la noche entera Era la ley primera Me desespera no pensar Que para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor No se llama amor Te quiero dar amor Te quiero dar calor Te quiero dar mi honor Pero no, 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 no Me das la vuelta al mundo Y en solo dos segundos ¡Suscríbete al canal!